¡Dime ya para voltear! ¡Dime ya! ¡Dime ya! ¡Dile otra vez! ¡Uno, dos! ¡Tres, dos, uno! ¡Hola! Yo soy José Natera ¡Sí, soy malo! ¡Muy malo! ¡De que sea malo! Y le quiero enviar un saludo muy fuerte a mi amigo el folclórico Ramón Aguirre que como cantante también es ¡Malo! ¡Muy malo! ¡Rosete malo! ¡Ajá!